Música Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de ciencias naturales de octavo grado. Espero que estén muy bien de salud, tomando las medidas de bioseguridad para cuidar de la salud de cada miembro de su familia y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión, compartiré con ustedes algunos textos para poder explicarles el tema instrumentos ópticos. Les saluda el profesor Norlan Maldonado, docente del departamento de Choluteca hoy lunes 28 de septiembre del año 2020. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? El día de hoy aprenderemos a establecer cuáles son los telescopios que existen y asimismo a identificar cada una de las partes del telescopio y sus ventajas. Para ello, necesito que estén muy atentos y atentas y por supuesto participando en cada uno de los procesos de la clase. Continuando con el desarrollo del contenido sobre los instrumentos ópticos, conteste de forma oral cada una de las preguntas que se le presentan a continuación. ¿Qué instrumentos ópticos observa en la imagen? ¿Qué son los instrumentos ópticos? ¿Cuál es el nombre del objeto de la imagen B? ¿Cuál es la función del instrumento de la imagen D y C? ¿Qué son los instrumentos ópticos? Los instrumentos ópticos son los que procesan las ondas electromagnéticas de luz con el objetivo de mejorar una imagen para visualizarla y poder determinar las propiedades y características de un objeto. Existe un instrumento óptico natural, y ese es el ojo, mediante el cual percibimos las imágenes de los objetos. Sin embargo, el ser humano se ha caracterizado por su curiosidad. Esto nos ha llevado a querer explorar los objetos lejanos u objetos diminutos, Para satisfacer esta curiosidad, los humanos han creado instrumentos ópticos a lo largo de toda la historia. Instrumentos ópticos en la actualidad Dentro de los instrumentos ópticos que podemos encontrar en la actualidad, Tenemos la lupa, que es un instrumento que normalmente podemos utilizar para apreciar letras de un tamaño muy pequeño, y así pues facilitarnos al momento de querer leer algo. La cámara fotográfica, que como todos nosotros sabemos, la utilizamos para capturar esos momentos en los que estamos disfrutando en familia o con los amigos. El proyector de diapositivas, que es un instrumento que nos sirve en los salones de clases para proyectar las exposiciones que queremos hacer en los momentos determinados. El microscopio, este es más utilizado en la clase de ciencias naturales, y nos sirve para observar microorganismos. El telescopio, este normalmente lo utilizan los astrónomos, y es utilizado para apreciar el universo, o sea en los planetas, o en las estrellas, o en las estrellas, o en las estrellas, o en las estrellas, o en las estrellas. Los primeros instrumentos ópticos fueron el telescopio, y el microscopio. El telescopio, es un instrumento que permite observar los objetos que se encuentran a largas distancias. Estos amplifican la imagen a través de espejos cóncavos, y muestran una imagen nítida y aumentada del objeto distante. Partes del telescopio, buscador, ocular, tubo, montura, trípode, contrapeso, y ajuste de foco. Tal y como lo podemos apreciar en la imagen. El telescopio refractor, es el que refleja imágenes de objetos lejanos, utilizando un sistema de lentes convergentes, en donde la luz se refracta. Esta refracción de la luz, en el lente del objetivo, hace que los rayos paralelos, converjan sobre el punto focal, lo cual permite ver los objetos lejanos, mayores y brillantes. Dentro de las ventajas que ofrece el telescopio refractor, tenemos, que da mayor nitidez y contraste en las imágenes, necesita muy poco mantenimiento, y es estupendo para observar la luna y los planetas. El telescopio reflector, está compuesto por un espejo cóncavo, situado en el extremo inferior del tubo, que concentra la luz y la dirige hacia un espejo secundario plano, de menor tamaño, situado en la boca del tubo, que a su vez rebota la luz a 45 grados, y la dirige hacia el ocular. Dentro de las ventajas que nos ofrece el telescopio reflector, es que es prácticamente sin aberración cromática, y es muy apropiado para observar objetos de cielo profundo. Ahora procederemos a reforzar parte del conocimiento que hemos adquirido durante la clase del día de hoy. Para ello, vamos a completar en sus cuadernos de trabajo, el párrafo que se les presenta a continuación con las palabras correctas. Esta información la hemos mencionado durante el transcurso de la clase del día de hoy. No quiero despedirme de la clase del día de hoy sin antes recordarles cada una de las medidas de bioseguridad que debemos de tomar aunque estemos en nuestras casas. Debemos siempre estarnos lavando las manos constantemente y desinfectándolas. Asimismo, debemos desinfectar nuestros alimentos. Si salimos, debemos de mantener el distanciamiento social. Usar siempre la mascarilla. De ser posible, debemos de mantenernos siempre en casa. Y recordar que si tosemos o estornudamos, debemos de cubrirnos con el antebrazo. Espero que la clase del día de hoy haya sido de mucho provecho para ustedes y que sigan poniendo en práctica cada uno de los conocimientos adquiridos durante el tiempo que han estado aprendiendo en casa. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!